Entusiastas del Kenpo. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo transformador. El entrenamiento en la Almagro Kenpo Academy. Prepárense para descubrir cómo el conocimiento y la práctica del Kenpo pueden cambiar sus vidas. En la Almagro Kenpo Academy nuestro enfoque es simple pero poderoso. Creemos que la clave para una mayor supervivencia es aumentar la conciencia y el conocimiento. El estudio dedicado no solo te libera, sino que también te brinda las herramientas para mantener esa libertad. ¿Y cómo lo logramos? Aplicando axiomas y comprendiendo los fundamentos y principios del Kenpo. Lo que realmente nos distingue es la fusión de la disciplina china con la destreza para manejar y controlar los principios del movimiento y las leyes que rigen la vida. Aquí, no solo aprenderás la terminología y cómo aplicarla. También te enseñaremos cómo interactúan la biomecánica y la mecánica del cuerpo para potenciar tus habilidades. El entrenamiento te mostrará el cómo y el por qué de cada acción dentro del sistema Kenpo. Debido a la importancia de este aprendizaje, verás a los Kenpoistas estudiando con dedicación los libros y manuales escritos por Roberto Almagro. Imagínate a un Kenpoista frente a una mesa, absorto en las obras de Almagro, viendo videos técnicos y escuchando conferencias. Todo esto se complementa con la práctica inmediata de lo aprendido en la academia. Al ejercitar los principios de las aplicaciones en secuencias precisas, los estudiantes de la Almagro Kenpo Academy notan un aumento inmediato en sus habilidades. Aquí no encontrarás profesores tradicionales. En cambio, un instructor se desplaza de un alumno a otro, guiando su progreso. Mientras tanto, un miembro del equipo proporciona los materiales necesarios. Aquí encontrarás personas apasionadas que van más allá de imitar movimientos. Están aprendiendo a aplicar los principios del Kenpo al movimiento con precisión. Este entrenamiento es único en el mundo de las artes marciales. La práctica del Kenpo en la Almagro Kenpo Academy se centra en la aplicación de los principios y conceptos al movimiento. Al participar en un curso de Almagro Kenpo, obtienes las herramientas para mejorar cualquier aspecto importante, logrando una mayor comprensión del tema y la habilidad para aplicarlo. Por lo tanto, la práctica en la Almagro Kenpo Academy siempre incluye la adquisición de conocimiento a través del entrenamiento de los principios. Al aprender la materia, cualquiera puede poseer la información de Kenpo y usarla para mejorar su propia vida y la de los demás. Esto es lo que hace que el entrenamiento en la Almagro Kenpo Academy sea tan especial y transformador. Así que, si estás listo para llevar tus conocimientos y habilidades del Kenpo al siguiente nivel, te espero en la Almagro Kenpo Academy. Soy Roberto Almagro, fundador de la Almagro Kenpo Academy. Nos vemos en la sala de entrenamiento.